Ceci, estás otra vez aquí en Palacio Nacional. ¿Qué es esta ficha? Pues es una ficha de búsqueda porque es una persona que buscamos por seis años y que nunca encontramos, que nunca logramos encontrar y pues venimos solamente a visibilizar todo lo que vivimos, la consecuencia de sus palabras, de esos abrazos no balazos, lo que ha desencadenado en el país, cómo estamos en el país, las madres atemorizadas y todas las familias, porque si lo puedes ver ahorita en Sinaloa es un estado de terror, de verdad, Sonora pues no se queda abajo y creo que parte del país está así. ¿Cuál sería, digamos, tu petición en estas últimas horas de su mandato? Lo único que quisiera es que no hiciera nada en contra de todas las madres, que hemos luchado por encontrarlo y solicitar el apoyo de él que nunca lo tuvimos. Es lo único que quiero que no vayan a dar órdenes de que nos desaparezcan a las madres por estar pensando en contra de todas las madres. ¿Y, pues, volverías a venir aquí a Palacio Nacional a buscar a la nueva presidenta? No creo que, si ella en la postulación no le interesó el tema de los desaparecidos, no creo que ahora que ella es una presidenta, pues no le vaya a hacer algo, no le vaya a importar. ¿Hasta qué horas vas a estar acá? Pues, un rato solamente visibilizar un poco. ¿Último mensaje? A la presidenta, al presidente. Al presidente. Que Dios le bendiga y a las madres que no nos olvide, porque nosotros seguiremos buscando a nuestros desaparecidos y él seguirá buscando en qué matar el tiempo y en reflexionar en todo lo que no hizo. Amén. 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 Amén.